Ay amor, que culpa tienes tú de ser tan sincero ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la mancha? Con nuestro director, Marco Santiago De una chica mentirosa, traicionera Así como tú, así como tú, comprenderás ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De una chica mentirosa, traicionera Así como tú, así como tú, comprenderás No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a ilusionar ¡Dísalo, dísalo! No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a ilusionar No me vuelvo a ilusionar de una mujer mentirosa Y para la familia, Cabanía Robles, Forzaria Pampa A veces si a la mente nos enamoramos Sin darnos suerte, con el tiempo nos van a fallar ¡Eso es mi corazón! ¡Si no quieres saber nada del amor! ¡Mejor traiga una cerveza! De una chica mentirosa, traicionera Así como tú, así como tú, así como tú, así como tú, comprenderás De una chica mentirosa De una chica mentirosa, traicionera Así como tú, así como tú, comprenderás No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a ilusionar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a ilusionar De una mujer mentirosa Soy veneno para las mentiras Que conmigo tú no vas a poner Mejor será que me busque otra Alguien que no sea mentirosa Soy veneno para las mentiras Que conmigo tú no vas a poner Mejor será que me busque otra Alguien que no sea mentirosa Alguien que no sea mentirosa ¡Venga, grasa, 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 grasa Con la calidad y el gusto De la Orquesta Show excelentes de Huaduco Rufino, Santiago y esposa Esther, golea, el hija Chabela La familia Santiago bailando está Adita Santiago allá en Estados Unidos Esther ¿Cómo va? Se lo sabía de pillao ¡Sí, señor! ¡Toma! ¡Sabor!